¿Renunciaste tu trabajo? ¿Did you quit your job? Sí, renuncié. Sí, renuncié. ¿Por qué renunciaste? 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 Renuncié porque el jefe era muy malo. ¿Por qué renunciaste? I quit because the boss was very bad. I quit because the boss was very bad. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué renunciaste? wipe Gracias por ver el video.